¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy Dorrego Radio nos convoca con este trabajo para hacer una suerte de despedida de Santiago Baronetto que va a iniciar su periplo jugando al handball en España, puntualmente en Ciudades Encantadas. Por eso una suerte de ronda de amigos, una charla amena nos va a proponer este grupo recordando los pasos de Santiago Baronetto. Recién estaban haciendo memoria sobre tu llegada a Dorrego. ¿Qué es Dorrego? ¿Cuándo llegaste a vestir la azul y amarilla? En 2006 en categoría menores, después de... yo había iniciado en el colegio mío en Creviser, por ejemplo, y el saldo, digamos, a nivel federativo de Dorrego, en menores. Lo había tenido a Rubi como entrenador en el colegio, también hacía memoria con Sofi un par de meses, no me acuerdo cuánto, y bueno, ahí fue el momento que... ¿Qué le diste a Santiago cuando era un adolescente? No, no, era, era buenísimo. Santiago a la edad infantil en menores, tiene una técnica individual muy buena, por arriba de la media de la escuelita de Hamel que había en Creviser, pero no lo llevo, yo tenía prohibido llevar jugadores de Creviser a Dorrego, pero bueno, en un momento la mamá, junto con él, deciden dar ese salto, le dije que yo obviamente no podía decir nada, tomó la decisión, la tomó él. Así que, bueno, así está. Y ahora saltando en el tiempo, que estás entrenando con Santiago en la selección, un tiempo a esta parte, ¿qué podés decir de él como técnica, como jugador? Bueno, lo más importante es como persona, que es lo que hace que tengamos la relación que tengamos con él, porque es un tipo extraordinario, me tocó viajar con él a los entrenamientos durante mucho tiempo, así que hemos compartido mucho, y agrego lo que dice Rubén, en el 2006 empezó con la selección de menores, ni bien él pasa a jugar el PBBAL, a los 4 o 5 meses hago una convocatoria de esa categoría, el 92 o el 93, y ahí lo citamos a Santi, que tenía algo particular, yo había 22 jugadores y era el único que no hablaba, estaba muy preocupado yo. Pero jugaba, jugaba, lo hacía muy bien, tenía que mejorar un poquito el armado en el brazo, que lo llevaba muy abajo, ahí nos costaba mucho mejorar eso, pero tenía esa particularidad, que fuimos con un grupo de 22, y yo estaba un poquito preocupado, porque él era el más tranquilo de todos, y después fue progresando mucho, y al día de hoy, es lo que siempre creí que iba a ser, era un tipo con un potencial físico tremendo, una genética especial, se recuperó de dos lesiones importantes, y sin embargo, no se le notó, o sea que hay que pasar por esas etapas duras que tienen los jugadores, sin embargo, hoy por hoy, está físicamente 11 puntos. Llegaste en el 2005, 2006 aproximadamente, pasaron más de 12 años, ¿qué significaba Dorreo en todo este periodo? Y sí, bueno, mucho, porque, digamos, el lugar donde te formás, donde me formé, en mi caso, humana, deportivamente, donde hice a todos mis amigos, yo en la secundaria tengo pocos amigos, todos mis amigos y mi familia están muy ligadas al deporte, y particularmente en Dorreo. Así que, este momento que estoy pasando es, por lo menos, raro, porque ir a jugar a otro lugar, donde siempre jugué en este club, siempre jugué con Rubén muchos años, con los entrenadores que pasé en el club, con Guilla también en el club, estoy acostumbrado a jugar entre amigos y a vivir el deporte de esta manera, digamos, más allá de los viajes con la selección y demás. Dorreo es un poco eso, ¿viste? Un poco familia, amigos, más allá de que buscamos todo el tiempo el máximo rendimiento de cada uno, sobre todo con ellos dos, que son muy exigentes en ese aspecto, buscan todo el tiempo sacar lo mejor de todo, lo mejor de cada uno, pero siempre partiendo de la base de la familia y de los amigos. Ahora me voy a un lugar donde conozco poca gente, es diferente. Eso es lo que un poco más me ruido me hace, porque es alejarte de tu casa, del lugar donde aprendiste un montón de cosas, no solo las cuestiones tácticas, técnicas, sino que tienen que ver con el deporte, sino como una persona, como te formás tu personalidad, tu forma de ser, tu forma de pensar, todo está muy ligado al club. ¿Qué te representa Manzi, qué te representa Pancho, Emiliano, o algún otro chico que a lo mejor ya no fue más al campo? Sí, mucho, porque hoy no solo hoy forman parte de mi entorno familiar y afectivo, sino que con ellos pasé toda mi infancia y toda la vida de chico, de jugar en la colegio, en la calle o a la salida del club, hasta unos días después entrenar y compartir cancha con ellos, y torneos y un montón de cosas. Después tuvimos la suerte de que Maxi se sume después, Maxi es como un hermano para mí, y se acopló a un grupo que veníamos todos juntos, chiquitos, trabajando con él, con Rui, de la mejor manera, y creo que eso es una de las cosas que nos hizo fuerte, que somos un grupo muy lindo, un grupo que somos amigos desde muy chicos, y creo que creemos, o por lo menos una de las cosas que me enseñó a él, es que todo eso forma parte para conseguir un equipo sólido, un equipo fuerte, lo humano es muy importante, lo grupal es muy importante, y obviamente todos ellos conforman una parte muy importante de mí. ¿Lo considerás un hermano también? Sí. Es el padre de mi hijo. Ah, bien, bien. Si te tengo que redondear 4 o 5 años en el torreo, que llego por él, porque un día me llama y me dice, veníte a tomar unos mates, estoy en casa, él está cerca del torreo, y me dice, pero traete las zapatillas. Y yo ya venía, viste, me había niacalado, y después me voy a ir a entrenar, a Rubén lo conocí, al profesorado, a Guilla de la Selección, y me dice, veníte a entrenar. Y caí un viernes a la noche, en el playón de Dorreo. O sea, no te preguntó, te dijo... No, no, traete las zapatillas, fue lo primero que me dijo. Y empecé y fui a entrenar un viernes, dos viernes, tres viernes, me empecé a reenganchar, digamos, con el Deporti, y vi que era un grupo muy joven. Yo tenía 29 en ese momento, y todos tenían 19, 20, 21, el más grande tenía 22. Un grupo que había ascendido a Liga, que había mantenido la categoría, y un grupo que se veía que tenía mucho potencial, pero que necesitaba tiempo de labor. Y bueno, fue en el 2014 que me sumo, con Guilla como entrenador, que se mejoró un poquito más en Liga, se mantuvo la categoría, y después con Rubén, a partir de 2015, ya con un grupo un poquito más homogéneo, y más madurado, en el juego, y en un montón de aspectos. 2015, 2016, se notó un poquito más la mejoría, hasta mitad de tabla, hasta, bueno, por dar un lindo serpaso, digamos, en la historia del Líbanor Caballeros, que fue un subcampeonato, el Nacional de Clubes B, y terminando en 2017, en un tercer puesto, en un Super 7, que todos nos sentimos muy bien. ¿Cómo es ese vínculo con Rubén en todo este proceso? Uf. Uf. Y no lo quiero poner en compromiso, pero lo voy a hacer en compromiso. Sí, sino él es un padre, porque, digamos, en realidad los dos, porque justo a Guilla lo tuve en paralelo también, desde muy chico, en otro ámbito, formaron parte, no es solo una formación de deportistas, sino, bueno, ya lo reiteré antes, lo dije, pero es una formación de humana, digamos, ellos me educaron, básicamente, porque vivía todo el día en el club, o si no, iba a algún que otro viaje con Guille, o entrenábamos casi todos los días, entrenábamos casi todos los días, desde muy chico, y los veía más a ellos que a mi viejo. Estoy contento, igual, porque es lo que uno elige, pero es, sí, es un camino donde me formaron, o sea, hoy lo que soy como persona, hoy la persona que soy, soy por mérito de ellos, o porque me formaron ellos, o soy un reflejo de ellos, o no sé, pero creo que hoy un poco todos los que estamos en la liga del club, los que trabajamos con él desde chiquitos, somos un poco él. Santiago es un jugador que, desde que llegó, así calladito, como creo que fuiste calladito hasta juvenil, primer año, por lo menos, nada, después los pudo transmitir, se los pudo transmitir a los compañeros, y hoy siendo referente de la liga de honor, lo sigue transmitiendo, adentro de la cancha, afuera, y donde sea, sí, nada, parece que ahí está la enseñanza, y si eso lo acompañas, con un grupo de jugadores, como Maxi, como Pancho, como Miliano, los que vos tocaste, como Juanto, sí, los referentes de hoy, del equipo de hoy, todos tratan de transmitir los mismos valores, y es un poquito, casi, nada, ponerse atrás de ese trencito. ¿Cuál es la imagen que mejor te llevas de los rebos? Deportivamente, 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 en términos de resultados, porque si tengo que buscar una imagen, es, tal vez, entrenando ahí, con 10 grados en el playón, quedando en un desacto todo, corriendo, entrando en calor como nunca, porque ahí sí, te queda de frío, pero, es difícil, después, porque en realidad, esos resultados que vos decís, son como, la frutilla de todo un trabajo anterior, como decía Guille, algo que era impensado, ¿entendés? Cuando arrancamos a jugar nosotros, en mayores, o yo por lo menos, con Emi, que nos acoplamos a Juanto, bueno, era impensado estar donde hoy estamos, o sea, que, cada minuto que tocó, cada partido, el Super 7, cada situación que tengamos, jugar, o el torneo que ganamos, el Nacional B, que ganamos en el Chapamar, son todos segundos, donde se te viene todo lo que hiciste antes, a la mente, no es simplemente eso, nada más. ¿Es natural que no esté en la situación? Natural y merecido. Natural y merecido. Creo que en el proceso de renovación, él era, tenía la luz acá arriba, y aún así, con los chicos también, con mucho nivel a su alrededor, es poder juntar, a base de talento, y a base de sacrificio, por sobre todas las cosas, y por otro lado, nunca perdió ningún valor. Una pregunta para eso, en anterior, ¿cuál es la imagen de la selección que te llevas? Sí, jugar con la selección, es algo que es muy lindo, sea cual sea el partido, de un amistoso, hasta un torneo oficial panamericano, y sí, obviamente ganarle a Brasil, es lo que sí, yo creo que le haces una pregunta a él, o a cualquiera, que él también le tocó, es, ganarle a Brasil, en una final panamericana, es algo muy lindo, y vivirlo con la mayor, lo viví en inferiores. Dijiste al principio, que vas a extrañar, esto de jugar con amigos, ¿qué pasa por el espíritu, de cara al viaje a España, Ciudad Encantada, Cuenca, ¿qué pasa por tu vivencia en este momento? ¿Qué expectativas tenés? Bueno, era lo más difícil, lo de jugar con amigos, la decisión más difícil de tomar, de pasar al handball profesional, es alejarte un poco de la familia, de los amigos, eso vendría a ser la parte más difícil, porque es lo que estoy acostumbrado, como dije recién, es lo que, para lo que, desde que nací, me crié en esa situación, y, pero, pensando de cara a Ciudad Encantada, es dar un salto al handball profesional, y tratar de llegar lo más lejos posible, y la verdad, no sé, no tengo expectativas de vuelta próxima, sino de llegar lo más lejos posible, y cuando, me canse donarte, pegar la vuelta, y obviamente, que voy a volver a este club, y a donde, a donde, ¿te quedó alguna asignatura pendiente? Uff, en, en, no en la arquitectura, no en la arquitectura, acá, 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 no, 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 lo que pasa es que estamos ahora, con la vara tan alta, que siempre queda algo por, por jugar, o sea, siempre queda algo por vivir con el club, o sea, me hubiese encantado vivir un montón de situaciones, pero, creo que, las que viví, me, me llenaron, me voy también muy contento de ese aspecto, pero, así y todo, creo que, club, de acá, tienen todavía, el techo muy alto. Y ahora, Héctor Asensio, el presidente de Dorrego, le va a hacer entrega a Santiago, de una plaqueta, para, de alguna forma, reconocer estos años. Salud. Espectacular. Muchas gracias. Visitaciones. Hay que se muestre, que se vea. Ahí está. Bueno, te vas a Cuenca, ¿qué esperás? ¿Conocés los compañeros? ¿Sabés algo de la forma que juega el equipo? Sí, conozco, por suerte, tengo varios argentinos, hay varios compañeros míos en la selección, de que eso es importante, porque, a la hora de ir allá, y conocer toda gente nueva, más de otro país, otras costumbres, más allá de que España, bastante parecida a nosotros, es difícil. Pero, bueno, hasta Leo, que es un jugador de la institución, que, eso es importante, porque también es un amigo de muy chico, por suerte también está Mosca, Lucas Lucarielo, que también es un compañero de la institución de la selección, de mi generación, y el Colo, que, bueno, fue una persona que me ayudó mucho, a que yo llegué hoy ahí. Si bien tuve otras ofertas para ir a otros clubes, ninguna de esta envergadura, de un equipo de Asobal, que juega torneo de Europa League, es un equipo que está para pelear los primeros, sí, la primera mitad de tabla para arriba, un equipo muy fuerte de Asobal, que es la liga más importante. Luego, antes de terminar este homenaje. Bueno, sí, tendría que decir algo, mira, me había olvidado justo, él no nombró a Juan, que fue una persona también que, junto a Rubén, en los años de Liga de Honor, me ayudó mucho, porque está tal vez complicado de la vida, él estuvo muy presente, como él, como Rubén, y creo que no lo había nombrado a Juancito, y ahora que lo tengo en Liga, también de compañero, me parece que se merece, por lo menos un subrayado sobre su nombre. Gracias Santiago, gracias a ustedes. Yo, me acuerdo, cuando hablabas de, a él como ejemplo, como lo tienen como ejemplo, cuando él arranca a jugar, con posibilidad de jugar en mayores, que se venía en el segundo año, éramos, en ese momento, Dorreo no tenía ni técnico de mayores, y se me acuerdo, que jugaba con Guille, y un par más de, no había mayores, y los mayores no teníamos técnico, no solo no teníamos técnico, sino que no podíamos entrenar, porque éramos muy pocos, y, y subir en esa, en esa realidad, sí, que eso, que estos jugadores, ya hayan subido tan jóvenes, como subió él, subió Pancho Arrón, subió Miliano, fueron todos los que dijimos, sin un referente arriba, fue muy difícil, sí, creo que esos son los años, más difíciles del club, porque ya había pasado una camada, de jugadores, incluyéndome, que era la que había formado Guille, que hoy juega en la séptima, y creo que hoy la situación es totalmente diferente, hoy él se va, y creo que lo que más deja el club, es, nada, una camada fuerte de liga, que deja como referencia para los más chicos, un montón de cosas, un montón de valores, y cosas que antes él no tuvo, creo que eso es lo más importante, que hoy, Santiago le deja al club, no a él, como Maxi, como todos los que le están dando, gracias a todos por este momento, y lo mejor Santiago, gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.